El Banco Nacional de Fomento está realizando una serie de charlas a asociaciones productores promocionando los diferentes productos que posee esa entidad bancaria para ayudar en el desarrollo económico del país. Sí, en verdad el Banco de Fomento a través, el gobierno central a través del Banco de Fomento está ayudando para impulsar, para desarrollar, para emprender en la actividad productiva ya sea en el sector agrícola, pecuario, en el sector productivo, ya sea en comercio, servicios. Entonces nosotros a través de estas charlas que estamos impartiendo acá tratamos de difundir los productos que nosotros disponemos para ayudarles a todas las personas. De la mejor manera, recordemos que nosotros somos un banco de ayuda social que nosotros estamos aquí para ayudarles absolutamente a todos aquellos que quieran desarrollarse dentro de una actividad, dentro de un negocio. Bueno, usted ha visto acá a los pequeños productores, ellos ya hablaron con usted exactamente qué es lo que ofrece el Banco Nacional de Fomento para ellos en cuestión de préstamos. Nosotros en el Banco Nacional de Fomento ofrecemos créditos de desarrollo productivo que son créditos que van sobre los 20 mil dólares para invertir, como les decía, en la producción, comercio y servicios, los microcréditos que van hasta 20 mil dólares para iniciarse en la actividad productiva y créditos de compra de tierras que son los básicos que se expuso acá, para comprar tierras de dos hectáreas en adelante para explotar en la actividad agrícola y ganadera, en la actividad forestal, en la actividad de la piscicultura, en fin, en cualquier actividad productiva. Si uno de ellos quiere acceder a un crédito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, principalmente acercarse al Banco de Fomento. No tenemos requisitos básicos que son básicamente en cualquier institución financiera, como la copia de la cédula de identidad, el papelete de votación, el pago de agua, luz o teléfono, el RUC si es que es necesario. Con eso se acerca a nosotros acá. Les ayudamos, les direccionamos para la actividad, la necesidad que tengan. En este caso, ellos han tenido varias preguntas para usted. ¿Cuál cree que sea la más importante, la más interesante que ha recibido en este programa? Bueno, una de las preguntas que sí causó un poquito de polémica, fueron que si es que nosotros ayudamos a clientes que han tenido problemas en el buro de crédito, en otras instituciones financieras y todo eso. Nosotros no negamos créditos absolutamente a nadie, siempre y cuando ya hayan solucionado sus problemas. Vienen acá, nosotros les ayudamos inmediatamente.